Pero ahora, Nati y Pepi, tenemos un invitado de honor aquí en Resentidos. Nuestro humilde homenaje, vamos a recibir en la mesa a Daniel, a Pepe Vicentini, que es un combatiente veterano de la Guerra de las Malvinas. Bienvenido, Pepe. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Todos los aplausos. Todos los aplausos para él. Sabemos que cuesta el tema de los medios, pero bueno, gentilmente estás acá. Te agradecemos desde todo corazón. Te agradecemos que estés acá. Bueno, voy a contarles desde el punto de vista mío dónde estuve y cómo fueron las cosas que fueron pasando. Bien. Para iniciar, para poner en contexto, yo quisiera comenzar con esta pregunta de ¿cuántos años tenías y cómo se dio todo? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo llegó la notificación? ¿Esos días donde tu vida cambió? Sí. En realidad, yo siempre digo que estuve en el barco, en el barco del Bahía Paraíso, que fue buque de transporte polar en inicio y se transformó en buque hospital cuando se inició la guerra. Yo quiero decir que lo que hablábamos ayer con Hernán es un lugar que no lo conoce nadie. No lo conoce nadie. Inclusive al buque no lo conoce nadie. Sí. Y bueno, yo te cuento, estuve en el 80 se hizo el sorteo para hacer la colima. Yo tenía el número alto, terminación de documento 003, me tocó el 983. O sea que fui más o menos a peinar pingüinos. O sea, porque... Bueno, la instrucción la hice en Puerto Belgrano, en Marina, que duró dos meses. Y de ahí se decidía el destino porque tenían varios destinos, podías ir a otro buque, podías ir a... Y a mí me tocó la suerte que me tenía que presentar en agosto y fui en octubre. Porque si me hubiera tocado en agosto, probablemente la mayor cantidad de gente de acá fue al Belgrano. O sea, y al Belgrano lo vieron. Bueno, se decidió mi destino, me fui al buque Bahía Paraíso, hicimos la campaña antártica. El buque tenía 130 metros de largo y 130 más o menos de tripulantes. Con una capacidad que llevaba a 250. Porque nosotros, ¿qué hacíamos? Teníamos el relevamiento de llevar la gente que se quedaba un año a San Antártida y traer la gente. Y proveer para un año. Porque después de abril para adelante no podés entrar hasta aquí. No podés entrar. En noviembre del 81 yo terminé la instrucción. Bueno, cuando llegué al barco, el barco había salido para hacer pruebas. Y resulta que se quemó una parte de máquinas a la de máquinas. Bueno, después tuve una pequeña licencia. Y volví en diciembre del 81. El 26 de diciembre del 81. Y el buque zarpó rumbo a Antártida. Para cumplir 87 días de campaña de Antártida con todo lo que te conté antes. Provisión de insumos, de gente. Y traer a la gente que estaba allá. Que se había quedado todo un año. Eso lo hacían el buque, el Iriza y este. El Iriza de rompehielo. Y este es transporte polar. El Iriza iba adelante. Ahí compartimos unas fotos mientras tanto. Ese lo había para eso. Y te digo que no lo conoce nadie. Porque una vez se dio acá en Santa Fe una exposición que yo cladí. Y bueno, los chicos de Compatiente me invitaron a ir. Que fuimos todos, fuimos con mi señora. Y me dice, tengo una foto de tu buque. El Iriza. No era este. No figuraba en ningún lado. No existían los archivos. No existía nada. No quedó de Bahía paraíso. Por lo menos al principio nadie tenía registro. O sea, era error lo que se estaba mostrando. Claro. Claro, era el otro. Era el otro. Claro. Y si lees acá en los libros, dice que fue el primer buque hospital en la Ara Bahía paraíso. Por eso dice, la historia del buque polar que fue a la Guerra de Malvinas. Un libro es de Juan Terranova. Terranova es uno. ¿Querés mostrarlo, Pepe, a la cámara? O Pepe y vos, como quieras. Algunos. Dos libros trajo. Sí. Ahí está. Este es el conflicto de Georgia. Ahí. Perfecto. Este es el conflicto de Georgia que cuenta cómo se produjo todo. Bueno, después nos fuimos a... No sé si quieren preguntar algo. Yo estoy como escuchando, viste, cuando te cuentan. Sí. A mí me encanta escuchar. Así que, Pepe, tenés toda la libertad del mundo de ir contando como te parezca. Sí, más o menos. Acá los compañeros también tienen la libertad de preguntar, así que vos... Cuando termines, porque es como que yo voy anotando lo que le quiero preguntar. Yo quiero, claro, yo voy. Pero está bueno escucharlo. Sí, sí, sí. Es el señor hablar. Bueno, en diciembre salió la campaña de Antarctica, duró 87 días, volvió a Ushuaia, y estando en la isla en Ushuaia, ahí se destacó a Georgia. Anteriormente ingresaron el grupo Los Lagartos, no sé si lo habrás sentido, el grupo Alfa, con la Operación Rosario que era, digamos, como enmascarada para no decir... Para no decir que era una incursión militar, sí era... La Operación Rosario era, y nosotros en realidad no sabíamos, día a día no sabíamos a dónde íbamos, nadie nos decía nada, todos los días en el barco, acá en el barco, había una formación de todas las compañías, enfermería, mecánica, los chafas se llamaban, los que trabajaban en cubierta de vuelo y en cubierta... Hay otra foto, estamos viendo. Ah, ese cuando lo transformaron en el hospital. Sí, 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 sí. Ese... Ahí los llevamos a Puerto Belgrano, y ahí se tuvo que hacer, lo pusieron en un buque en dique seco, le sacaron todo el agua y pintamos hasta el casco, se pintó completamente. Claro, eso te iba a decir, está totalmente diferente con las cruces, bueno, de enfermería, todo. Claro, y se adaptó, y ahí entraron 25 médicos, 50 enfermeros, y hicieron todo a quirófanos, operaban gente arriba, todo, viste. Acá vemos esta foto, a ver, ¿cuál sos, Pepe? El de la derecha. ¿Abajo a la derecha? Ahí, el de abajo a la derecha. El último que está sentadito sonriendo con las manitos... Adelante. No, adelante allá. Sí, sí, sí. Y esto, a ver, ¿dónde era? Y esto en el buque. ¿En qué parte del buque? En los pasillos de proa, digamos, proa adelante, popa atrás. Ajá. Y ahí nosotros estábamos, estaba la enfermería en popa, y teníamos distintas tareas, uno limpiaba, uno era camarero, uno servía café, otro trabajaba en cubierta de vuelo. ¿Vos qué hacías? Yo en enfermería estaba, en enfermería. Y cuando me necesitaban para otra cosa, estaba en otra cosa. Eso cuando me fui, ya estaba, creo que fue el 26 de diciembre que viajé cuando me embarqué. Eso es cuando, la ida, digamos. La ida, sí. La ida. Yo vivía con mi madre, mi madre, digamos que era, era una locura para ella que yo me haya ido, que me haya, bueno, pero me tenía que ir, tenía que ir porque... ¿Tenías hermanos? Tenía un hermano más grande que falleció, falleció a los 44 años. Y bueno, me tenía que ir porque antes estaba todo muy, muy estipulado, te esperaban ese día, si no era desertor, si no tenías que... Sí, sí, sí. Las órdenes, si no quedabas en calabozo, ahí... No había opciones, digamos. No había opciones, no te daban porque era un régimen que tenías que cumplir, acatar, y no te preguntaban nada. Y veíamos en la foto con tus compañeros, a ver, el mayor que habrá tenido ahí, nos llegaban a los... No, eran muy chiquitos. Entre 18 y... yo tenía 19. Muy chicos. Y seguro que los concritos, porque esos son todos concritos, esos son todos concritos. Y creo que, no sé si había uno de 20 o dos de 20. Los más grandes, los grandes del grupo, 20 años. Y creo que en enfermería había un chico conmigo que no me acuerdo, me acuerdo el apellido, es chanis, es chanis. Él había pedido prórroga y lo hizo justo ese año y decidió hacerlo, porque él tenía que recibirse, una cosa. Entonces pidió prórroga. Antes pedía prórroga y te la daban. Te la daban, bueno. Vos pactabas cuánto me falta para terminar de estudiar, tres años, bueno. Te la daban un papel, prórroga, y en ese año la tenías que hacer. Decías que estabas en enfermería. No me imagino las cosas que debes haber vivido y haber visto estando justamente ahí. Sí, 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 muchas cosas, muchas cosas. La verdad que desde, bueno, te sigo contando porque acá viene la parte, la campeonata archiva en 77 días, estando en Orcada. Y ahí viene un poco lo destacado, digamos, que pasó en Ushuaia. En Ushuaia quedamos como tres semanas esperando órdenes porque no nos decían nada a nosotros. Por supuesto que estaba todo armado para allá, se sabía que iban a tomarla, ¿viste? Claro, pero ustedes ahí estaban como los argentinos en el país, digamos, sin saber absolutamente nada, inocente a todo. Al que preguntábamos no te contestaba. era como darte contra la pared porque no tenía sentido. Pero le llegaban las cartas. No, al barco no. El barco tenía un sistema de radio que podías hablar por teléfono con tu familia. Pero en esa época era re incómodo porque imaginaste... ¿Y cuántos tenían teléfono? Por eso te digo, era re incómodo porque yo tenía que hablar a lo de un vecino. Claro. Y que mi mamá y mi papá bajan a lo del vecino para recibir mi llamada. Sí, sí, sí. O sea, capaz que llamaba una vez, una vez por semana, hablaba con ellos. Pero viste ese sistema de radio cuando estás en el mar. Porque nosotros, en realidad, tuvimos seis meses del 26 de diciembre del 1981 hasta el 27 de junio que volvimos. Son casi seis meses de navegando. Sí, sí. Sin tocar puertos. O sea, puertos de grano, Ushuaia, después cuando Santa Cruz, Puerto Venseado, y hacíamos viajes a la Antártida continuamente. Pepe, te interrumpo para preguntarte concretamente sobre la invasión de las islas Georgia. Georgia. Bueno, la invasión... Ahí te estaba contando, se dio el grupo de comandos, comandado por Astí, el grupo de los lagartos, y para iniciar la operación Rosario esa, que no sabíamos qué era. Y nosotros usábamos, me causa risa porque usábamos las bodegas, porque el bus que tenía bodegas, y se abrían, y se abrían. Y cargaba muchísimas toneladas de alimentos, pertrechos. Y un día íbamos a jugar a la pelota, como hacíamos en navegación, jugábamos al voley y al fútbol, ahí en la bodega cerrada. Bueno, iba y estaba Astí con su grupo, y estaba preparando unos cañones, así, armándolo todo, y bueno. Astís, perdón, Pepe, Astís es uno de los... El ángel de la muerte, le decían, se infiltraba en las abuelas de Plaza de Mayo, las marcaba y las hacía desaparecer después. Las buscaba de esa forma, ¿no? Se infiltraba con las abuelas en las marchas, y bueno, después hacía su trabajo de inteligencia para los militares. Por eso el grupo comando contactado, eran 15 en total, y estando en Ushuaia, parado el buque, esperando instrucciones que hacer, digamos, apareció una noche con los 15 lagartos, digamos. Apareció Astí, y ¿quién estaba de guardia? El Pepe. El Pepe. El Pepe vio a todos. Los anotamos a todos, porque todos eran cabos, uno era que hacía la parte de comunicaciones radial, el otro era... Y eran tipos raros, eran tipos muy raros, muy raros, grandotes algunos, otros no, pero eran tipos contratados por el gobierno, eran... ¿Y el trato con ustedes, con los pibes que estaban ahí? No, casi ni hubo, porque ellos tenían su espacio, o sea, el comedor de... El barco tenía comedor de los concriptos, y después había camaretas de suboficiales, y camaretas de oficiales, depende del grado. Cada uno comía en su espacio. Claro, estaban divididos. Estábamos divididos y casi no nos veíamos. Fuimos a Siorcia, se tomó Siorcia con... Vino la corbeta Guerrico, que sí era... Porque ya te dije, el buque no tenía... Nuestro buque, el Bahía del Paraíso, no tenía fuego, no tenía boca de fuego. La Guerrico sí, pero ¿qué pasaba? La Guerrico venía con 60 infantes de Barina para desembarcar en Siorcia. Pero ¿qué pasa? No tenía cubierta de vuelo. Y el buque nuestro tenía dos helicópteros, un Puma y una Lue, que se lo metía en el hangar, en el hangar de esto cubierto, y esta es la cubierta de vuelo. Y cuando se tomó, los de la Guerrico, los infantes de Barina, pasaron, se hizo como un puente, se arrimaron, pasaron a la cubierta de vuelo, y ahí desembarcaron. Y este señor Astiz quería desembarcar él. quería desembarcar él porque él había preparado, había preparado a su grupo como para ir y tomarlo por la fuerza, ¿me entiendes? Pero siempre el gobierno de Gattieri tuvo esta meta, tanto en Malvinas como en Siorcia, tomarlo sin que ocasionen muerte. Sin que ocasionen muerte. Solo tres civiles. Así eran los tres que murieron, todos en la Guerrica, y uno del barco nuestro no murió nadie. Creo que los tres eran en la Guerrica. ¿Una vez hacen el desembarco, se quedan en la zona más o menos? El grupo Lagarto se quedó con, se quedó, pero... ¿El buque también? No, el buque no. El buque no. El buque, en esa toma, tomó 35 prisioneros, 22 Royal Marines y 13 civiles. Y en la Guerrico, sí, el campo de Huanca, yo tengo esa anotación nomás. Ahí estamos viendo una foto. Sí. Ah, eso es una balsa salvavidas. Es una balsa salvavidas del hundimiento de crucero. El barco, después de Xercia, vuelve a Puerto del Grano, de ahí lo pintan y sale con, pintado como lo vieron, como lo vieron en la foto anterior, de blanco. Para crucero. Para poder transitar. Ahí está. Porque una vez que hundieron el Belgrano, los demás barcos hicieron retroceso y el mar era totalmente en control de ellos. Sí. Claro. Totalmente en control de ellos, inclusive cuando entramos otra vez, otra vez nos impresionaban que traíamos la bodega. ¿Era el más grande, perdón mi desconocimiento, el que hundieron? Sí. Como que era el barco más grande. ¿El Belgrano? Sí. Sí, sí. Era como el que, quizás el que menos se pensaba que le podía pasar algo. Creo, sí, pero en realidad también era viejo. Ah, sí. Porque era la guerra de Pearl Harbor en el 39. Sí. Era un barco que Claro, pero a ver, lo que se dice es que lo mandaron a los pibes con expertos en guerra, como decía Pepe recién, con armas totalmente antiguas y no a la par de un enfrentamiento así, Yo te cuento, cuando hice la instrucción, me dieron un fusil garambereta que cada vez que tiraba se tenía que cargar y tirabas el tiro y nosotros éramos unos pibes, éramos unos pibes que prácticamente, te digo la verdad, teníamos miedo porque no te iba a decir yo soy el combatiente. ¿Era la primera vez que tocabas un arma, que tenías ahí un arma en tu poder? Y tiré seis tiros, pero seis tiros así, mirando para el otro lado. Sin mirar, claro. Sin mirar porque no... Te daba miedo. Y fue la única instrucción que tuvimos en tiro. Los tenés contados, seis, seis tiros. Mirá, seis tiros. La única instrucción, sí. Pero tirado en el suelo, mirando así, te digo la verdad. Sí, sí, con miedo. Con miedo porque nunca lo habías hecho, nunca había andado en un barco, nunca... Era todo nuevo. Los mandaron a... Sí. Era todo nuevo, viste, y bueno, pero... Sí, pero volviendo a la Lara Belgrano, sí, era como dice Pepe acá del 39. Tenía, tenía creo que 90 bocas de fuego. Era, 1100 tripulantes tenía. Sí, sí, mueren 320, que son la mitad de la... 323, que es la mitad de las bajas totales de Argentina. Mueren en el... Imagínate que el buque del Bahía Paraíso tenía 130 tripulantes. Claro, sí. Podían alcanzar 250, con los que llevábamos para recambiar. Pepe, ¿y qué es las situaciones que recordás aún, que se te vienen a tu cabeza? No quiero decir solo las malas, cosas buenas o malas, pero ¿qué es el recuerdo que permanentemente están en tu mente? Y para mí, para mí es... El irme tan chico ocasionó mucho daño. es mi madre y, bueno, sí, mi padre también, pero, bueno, cuando... un capítulo del libro que dice el misil, que recién no estábamos mirando, había gente de la cruz de la cruz internacional y yo te digo lo que dicen, quisieron pasar como que al buque lo atacaban, porque el buque estaba fondeado en un puerto argentino, que antes era puerto de Arzane, fondeado, y de noche era como si hubiera sido Navidad hace 20 años, era un fuego, 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 todo el día, o sea, todo el día, la noche, era todo... Y, bueno, y ahí un buque pegó, como ponele, a una cuadra del... en el mar, hicieron pasar como que agredieron al buque. Puede haber sido verdad, puede haber sido mentira, algunos compañeros, porque acá relatan en este libro de Juan Terranova, relatan la mayoría de los que estuvieron ahí, Cabo, Concripto, Colimba, clase 62, 63, lo que estuvieron. Y algunos se ponen de acuerdo y otros no, otros dicen que fue inventado como para acusar que los ingleses invadieron y no respetaban el pacto de Venebra, que es eso. Cuando recordás todo, como recién, bueno, que está tu emoción a flor de piel, es como que sentís que lo viviste ayer, es como que ese recuerdo está tan latente y cómo debe haber sido también después el regreso, poder volver a dormir, o sea, esas cuestiones que uno se pregunta. Cuando volviste. Sí, es muy difícil, es muy difícil, porque mirá, si yo te digo que pude hablar después de 25, 30 años, claro, porque a varios compañeros les pasaba que lo dicen en este libro, pero no, nadie podía hablar y algunos como hacer las pensiones que dieron, que salió en el 2004, 2005, entraron las pensiones al que realmente estuvo, una nacional y una provincial y mis viejos me tuvieron que llevar a faltando tres días para que cierre, yo no quería saber nada con las pensiones porque mi opinión era que yo no había combatido, sin embargo, había estado en la guerra, pero cómo presento que tengo la misma capacidad que un chico que le falta un brazo, que le falta una pierna, a mí me parecía re injusto y a otro chico que lo estuve leyendo hacer le pasó lo mismo, él se negaba a recibir la pensión, no quería, decía que se la den a quien correspondía porque la verdad que tendría que haber diferenciación de aquel que no quedó bien a aquel que quedó bien. Pero también lo fue. Sí, sería un quedar bien entre comillas porque psicológicamente te marcó y sí, más allá que no sea físico, digo. fíjate, yo regresé casi con 20 años y seguí laburando y me jubilé hasta los 61, actualmente tengo 61 años, pero no me impidió nada hacerlo, o sea, yo me refería a eso. Pudiste continuar con tu vida, digo. mi vida normal, aunque sí, te trajo tratorno de pensar de lo que ocurrió, pero no... ¿Y con tus colegas del barco supiste algo, te volviste a encontrar? Me encontré al primer año, me lloraron a Santa Fe ellos. ¿De dónde eran tus compañeros? Había de varios puntos del país, pero los más conocidos, los que entraron en la camada, porque viste que ya te conté que entré después, en octubre, en agosto. Ahí vemos los reconocimientos que le han hecho también. Y son algunos, porque hay muchísimos más a los cuales no quise ir. No quería. No quería ir, porque al hablar me pasa esto. Te emocionas. Me pasa esto que me emociono, y bueno, cuando hablo del misil ese que mi mamá tuvo que estar internada, eso para mí... Fue tremendo. Pero bueno. Y bueno, sí, no, no, son partes de nuestra historia que vos decís cómo esos papás, esas mamás que en ese momento tenían a sus niños, porque eran niños, a ver, tenían 18, 19 años, eran muy chiquitos, yendo a la guerra, expuestos así, sin conocimiento alguno, sin nada. Me imagino ese abrazo, no sé, cuando volviste, no sé, ¿recordás ese abrazo? Sí, 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 mucho. Pero estaba contando cómo fue el reencuentro con sus compañeros que vinieron a Santa Fe. Ah, al año, sí. ¿Por qué fue que vinieron? Yo me fui en octubre y cuando hago la introducción nos dieron el destino, algunos fueron a barcos distintos, al Hércules, al portaaviones, a Puerto de Grano en la base, al Bahía Paraíso, y bueno, los chicos más cercanos eran todos porteños, eran de allá, y yo era uno de la ciudad, ¿viste? Uno que había pisado Buenos Aires recién, y andaba detrás de ellos, yo me atendieron muy bien, cuando había Franco los viernes y no me venía a Santa Fe, andaba con ellos, me llevaron a la cancha de River, de Boca, bueno, hicimos una amistad, lo cual yo después les retribuí, que vinieran acá... Una hermandad, de genero, después con el tiempo se perdió, ¿viste? Sí, cada uno sigue con su vida. Cada uno hace, ahí leí en el libro que hay un chico que estaba con nosotros, se recibió de médico pediatra, otro estudió otra cosa, estábamos en el plan recién de, imaginate que yo tengo el más chiquito mío, tiene 18 años, es como... Claro, yo lo veo como... Sí, sí, sí. También Rita dice, Rita dice, vos tenés que yo lo voy a dejar ir. Claro. Se va la Rita a pelear ahí en vez de los pibes. Antes las madres no pensaban así, porque las madres te obligaban a ir, aunque les cueste, les costaba un montón, pero te obligaban a ir porque sabía que no había otra salida. Exacto. Había que ir también, claro. Había que ir, si no era obligatorio. Era obligatorio. Era insertor, o sea, ahora podías hacer lo que quieras, pero antes no. Y las cosas eran distintas. Pepe, ¿te queda algo más por mencionar? Porque ya tenemos que cerrar lamentablemente el programa. ¿Querés mencionar algo más? No. O si no, volvemos a recomendar los libros que Pepe te iba a pedir que los vuelvas a mostrar. Con los autores, Los recomendamos, ahí con Ara Bahía Paraíso, de Juan Terranova, y el otro... Desembarco en las Georgias de Felipe Selecia. Ahí está. Inclusive, estoy como rememorando cosas que leo acá y sí, pasaron. Claro, Sí, que las había bloqueado tal vez. sí, sí, porque... Pero está bien hecho el de Terranova porque lo hicieron los colimbas, los oficiales, sus oficiales, y tienen testimonio de todo, y vos leés y es lo que dicen ellos. Es eso. Es lo que dicen ellos. Es eso. Pasamos eso y... En primera persona está ahí en el libro. Y acá, acá, para cerrarlo, el cabo dulce, el cabo que tenía 62, habrá tenido, el cabo dulce, termina el libro y dice, el Bahía Paraíso se quedó allá. No podía ser de otra manera. Da bronca, sí, claro que sí. A uno le gustaría tenerlo, pero está allá, se quedó a cuidar el mar de la Antártida y de Argentina para siempre. Ay, qué lindo. Ese era... Se pone la piel de gallina y yo ni siquiera estaba, ni siquiera había nacido.